¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Como les prometí, ahora sí les voy a enseñar algo en el acordeón. Esta canción de hecho me la aprendí porque un alumno que le estoy dando clases, obviamente, me dijo, oye, quiero aprenderme esta canción, bla, bla, bla. Y bueno, pues ya me la aprendí. Y dije, ah, pues está buena, la voy a compartir con todos mis suscriptores de YouTube. Y antes de empezar con el video, ha llegado el momento en donde yo les quiero mandar saludos a varias personas. Quiero mandarles saludos para Grains, que estuvimos ahí cotorreando por Instagram. Así es que si ustedes también quieren hablar conmigo por Instagram, les dejo aquí mi cuenta para que me sigan y así podamos estar mandándonos mensajes. También quiero mandarles saludos a dos chavos que fueron a la plática que di en el Museo Estatal de las Culturas Populares que pues nos pusimos a platicar y pues me dijeron, oye, nos puedes mandar saludos. Y aquí están, estos chavos son Roberto Ángel Ortega y Oscar Rodríguez. Muchas gracias por haber ido y espero que les haya gustado la conferencia y fue muy bueno poder platicar ahí con ustedes. Y bueno, eso ya fueron todos los saludos. Si tú también quieres saludos, me puedes seguir en mis redes sociales que están apareciendo aquí a la derecha para que yo te pueda mandar saludos. Y bueno, ahora sí, volviendo a la canción. La vamos a estar tocando en un acorde de mí, que sería este panel que está aquí en tono de lado. Está sencilla, no está muy complicada. Si quieren ver los arreglos completos, que realmente están muy sencillos, pero si quieren todos los arreglos pueden visitar mi página de internet www.romastv.com Ahí por 200 pesos al mes pueden ver más de 200 videos, tutoriales, ejercicios, teoría musical y muchas otras cosas más. 200 pesos al mes, más de 200 videos, pagas un poquito menos de un peso por video, entonces está muy bien. Así es que espero que les guste este video y empezamos. Muy bien, ahí hubo un pequeño errorcito en la parte final. Pero bueno, vamos a acercar un poco la cámara para que no se me vayan a perder. Y bueno, empezamos ahora sí. Vas a empezar cerrando, vas a decir. Empiezas con este, te apoyas y llegas aquí. Como si estuvieras haciendo mi, pero bueno, nada más este. Dos veces. Y vas a abrir en la misma posición. Y vas a caer aquí. Te apoyas acá. Otra vez. Muy bien, una vez más. Se hace dos veces. Y en la tercera, vamos a hacer esto. Ok, vamos a jugar un poco con el fuelle. Vamos a hacer. Para adentro, para afuera. Para adentro. Y cuando lo vamos a volver a hacer para afuera, pero hay que hacer como una breve pausa. Para hacer, nos apoyamos con este. Dedo meñique. Ok. Voy a tocar todo otra vez, despacio, para que vean como es. Abriendo. Y cerrando. Pausa. Y abrimos. Una última vez. Abrimos. Abriendo. Y luego vamos a estar aquí. Lo vamos a hacer cuatro veces, me parece. Tres veces. Y después hacemos aquí. Cerramos. Abrimos. Ok, una vez más. Última vez. Perdón. Cerramos. Abrimos. La misma posición. Nada más que es aquí. Y subimos. Muy bien. Vamos a volver a repasar todo desde el inicio. Lo vamos a hacer lento. Tú hazlo tan bien. Acomoda muy bien los dedos para que no vayas a batallar más. Empezamos cerrando. Acomoda muy bien los dedos para que no vayas a batallar más. Vamos a volver a repasar todo desde el inicio. Cerramos. Y bueno, aquí viene otra parte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Muy bien eso. Es muy importante que aprendas a usar todos los dedos porque si no, no se va a escuchar igual. Ok, estamos haciendo. Y hacemos una apoyatura aquí. Con estos dos y este. Busca este sonido. Y ahora busca este sonido. Otra vez esta parte. Y viene la última parte. Vamos a hacer muy rápido. Es muy pequeño. Otra vez. Y se va a escuchar así. Te recomiendo que acomodes así los dedos. Empiezas con estos dos. Y aquí también puedes hacer una apoyatura. Muy bien. Entonces terminas de hacer. Te vas a pasar aquí. Y aquí. Lo voy a hacer primero sin apoyatura, sin nada. Para que veas como se acomodan los dedos. Y donde van las pisadas. Y luego ya lo vemos. Y puedes terminar aquí. O aquí. A mí se me hace más fácil aquí. Muy bien. Una vez más. Puedes acomodar los dedos. Ya sea de esta forma. O puedes usar estos. Muy bien. Ahora veamos donde hacen las apoyaturas. Empiezas aquí. Hasta aquí. Y luego ya vas a empezarse. Y después vamos a hacer. Y después vamos a hacer. Es importante si te sabes ya la escala del A. Las terceras. Ya sabes como es. Entonces te fijas. Es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo la escala. Entonces es importante que ya te aprendas las escalas terceras. Y bueno. Vamos a repasar este. Igual lo puedes hacer cerrando aquí. O abriendo aquí. A mí se me hace más fácil aquí. Porque a veces con. Si lo haces cerrando. Pues te puedes llegar a confundir. Y mueves de posición los dedos. No sé. Y bueno. Entonces empezamos. Otra vez desde el inicio. Y terminamos. Recuerda. Lo voy a hacer pausado. Para que no se te vaya a pasar ninguna. Empezamos cerrando. Abrimos. Otra vez lo mismo. Aquí va a cambiar un poco. Vamos a hacer. Vamos a jugar con el fuelle. Uno cerrando. Uno abriendo. Cerrando. Y cuando vamos a hacer el cuarto abriendo. Hacemos la pausa. Y hacemos un arreglito. Cerramos. Abriendo. Amigo. Pues muchas gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado. Ya sabes que si te gusta. Te encargo que le des un pulgar arriba a este video. Suscríbete al canal. Dándole clic a este botón. Eso es solamente para que YouTube te dice. Cuando yo suba nuevos videos. Y así no te pierdo ninguno. Comparte este video con alguien. Que le guste esta canción. O que quiera aprender acordeón. No olvides visitar mis redes sociales. Y nos estamos viendo. Para el próximo video. Voy a empezar una serie nueva. Que se va a llamar. Making the Band. Como estoy haciendo un grupo musical. Pues quiero que ustedes me acompañen. En ese proceso. De cómo se hace. Y cómo se va a formar este grupo. Para que estén ustedes con nosotros. Desde que se crea. Este proyecto que tenemos. Nos vemos a la próxima. Y muchas gracias por todo lo que ustedes hacen.